¿Quieres que vienes de vueltosa? ¿Me querías grabar? Pero sí, me querías grabar, me querías grabar Hola mis hermanas, espero que estén súper súper bien aliados Mi nombre es Andrea y mis hermanas bienvenidos a un nuevo video Y si de nuevo por acá te invito a que te suscribas en la partecita de abajo Y hagas parte de este canal Mi nombre es ¿Cómo están? La verdad yo estoy muy contenta por hacer este video La verdad creo que solamente he hecho un video de maquillaje en mi canal Así que pues, no soy la gran experta Bueno amigos, como ya vieron en el título Vamos a ser mis amigas dibujan mi maquillaje O sea, una explicación A ver, bueno este video yo lo vi mucho en TikTok La verdad porque pues siempre me la paso en TikTok, ¿cierto? ¿No es cierto? Y pues estuve viendo en YouTube que varios lo estaban haciendo Así que decidí hacerlo Pero con mis amigas Entonces mis amigas me enviaron tres maquillajes y yo los voy a hacer Así que pues nada, sin más que decir Comencemos con el video No lo voy a hacer por el orden en que me lo enviaron Aunque así lo iba a hacer Pero decidí no hacerlo así Porque lo voy a tornar más bien como Creo yo medio complejo El más como fácil Y el más difícil Supongo yo Más o menos No sé si me hice entender Pero pues Voy a decirles Me eché como lo Lo principal que va en la cara Como base, corrector, etc. El primer maquillaje que voy a hacer es este Este maquillaje me gusta porque pues Lleva como una sola tonalita de color Que es como azul Clarito y azul oscuro Aunque Tengo un problema El azul que yo tengo Viene como brillantico Y aparte No es tan similar El azul oscuro Así que pasaré Lo que pueda Ya como les dije Pues empezamos como con lo más fácil Bueno Lo medio fácil Porque hay algo En este maquillaje Que no sé hacer Y es la estrella No sé cómo me vaya Que alce Me quedé chueca Después les contaré Por qué me da miedo Ese tipo de mariposas Sigue el delineado La verdad es que yo no me lo hago completo Pero pues ahí ya se lo hizo completo Y voy a estrenar esto Por si no han visto el video Ya ni lo ven La verdad vamos a ver Qué tal nos va Acá se van a dar cuenta Si es fácil Siento que está fácil Con esto Es un poco fácil La verdad Casi lo daña acá Pero pues quedó bien Así que vamos a hacerlo En el otro ojo Y ya Volvemos Bueno babies Y ya Terminé Y la verdad Casi me daño Este lado Haciéndome el delineado No me quedó También la estrella Porque no sé dibujar Estrellas Y pues nada Me eché un labial Más o menos rosadito Era el que ella puso Entonces Puse un rosadito Y ya Así que pues Los puedo mostrar Como con música Y eso Creo que lo hice bien Y ya Así que pues nada Me gustó Y eso Este es el siguiente maquillaje La verdad Me gusta Aunque ya me lo he hecho Así que pues Ya sabrán Les pasaré Se ha tomado un poco más rápido De cuando me está haciendo las fruticas Pero que pues Eso ya me lo hice En un video Entonces ustedes Ya como que vieron Más o menos Como lo hice Creo que es El más sencillo Así que pues Intentaré Que quede pues Tal cual Ella lo dibujó Con los colores Las fruticas Y todo Así que pues Siguiente maquillaje Antes de seguir Con el siguiente maquillaje Pues me voy a maquillar Y siente que mi cara Va a sufrir De tanto desmaquillarla Así que pues nada Y en este Casi no me demoré Porque pues Ya me lo había hecho Entonces Se me hizo Como muy fácil La verdad Me gustó mucho Y eso Le agregué Pues acá Como iluminador Y Ella no Echó Como un color De labial Así que pues Solamente me eché El hidratante Y ya Y siento que me quedaron Como un poquito Torcidas Los cerezas Pero nada Este maquillaje La verdad Me gusta mucho Y eso Me parece como Muy tierno Mi Cookies Entonces Me gusta mucho Tendré que volver A desmaquillar Para hacer el siguiente Maquillaje El siguiente Y último Bueno Y ya Me quité el maquillaje La verdad Es que Me duele Más que todo Acá Me quedó Como algo rojito Aunque casi no se nota Como que me arde La verdad No sé si fue que Me hice muy duro Pero bueno Me arde mi carita Ya les voy a dejar el maquillaje Y la verdad Siento que es bastante Difícil No mentiras Siento que pues Es el como El más difícil De todos Por decirlo así Y la verdad Me gusta mucho Porque Por los colores Que tiene Y Es el color favorito De ella Así que pues La verdad Me gusta mucho Y pues vamos a intentar A ver como nos sale Este maquillaje Amigos Y para la anterior Pues Ella realzó Como las cejas Pero yo ya las tengo maquilladas La verdad Es que pues No me las maquillo mucho Porque son muy gruesas Vamos a ver como me queda Porque no me sé Difuminar bien Este color Oscuro Morado Y pues Siento como si me hubiera Metido un poño Mentiras En este sí Me voy a maquillar Como las pestañas Y eso Es que No lo hice en los otros Porque Ay no sé si Ay Miércoles Creo que hice algo mal Y creo que no les mostré Detalladamente El anterior maquillaje Ay no Les intentaré como dejar bien Aunque pues yo hablé Y mostré eso Pero pues no hice como lo de Lo de la música La verdad se me olvidó Y hasta ahorita caí en cuenta Yo no me puedo volver a maquillar Esto Me hace mucho mi cara Que no Intenté difuminarme lo más Que pude Como ya vieron Pero Yo no sé Difuminarme bien eso Y tal vez ya En vez de echar como iluminador Pues echó lo blanco Aunque pues supongo que es blanco Y con iluminador Supongo yo Supongo yo Así que pues vamos a hacerlo Como creo yo Lo siento que va a quedar cool No sé Algo me dice que va a quedar cool El maquillaje La verdad Si me equivoco Lo siento Ahora Seguimos Con La figura Que son Juguitas Y creo que eso va a ser Lo más difícil Porque Pues nunca me he hecho eso No sé si me van a quedar Un marracho Así quedó el maquillaje La verdad Me gustó mucho el resultado Y siento que quedó Muy parecido Y Pues lo amé Y antes de que se me voy a olvidar Pues les voy a mostrar Más de cerca Cómo quedó el maquillaje La verdad Me gustó mucho Porque pues Me quedó bien Lo de los puntos Las moritas Las moritas Las azulitas Pues me salieron No como esperaba Me salieron Pues bien La verdad Me gustó mucho En serio Nada Voy a estar haciendo Ahorita actitos Con ese maquillaje Así que pues Si no me haces aquí Yo te invito A que me sigas A ver Y pues nada Es hasta acá El video Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si les gustó No olviden darle like Es como yo me cuento Que te gustó El video Suscríbete a la partecita Voy a activar la campanita De notificaciones Espero que YouTube Te avise cuando Yo sea un nuevo video Y déjenme en los comentarios Si quieren que haga Segunda parte Y la haré con ustedes Entonces Y si les gustaría Que lo hiciera Y hago la segunda parte Con ustedes Y la dinámica La haré en mi Instagram Y pues yo estaré viendo Los maquillajes Y los O sea El dibujo de los maquillajes Y eso Entonces Si me envían varios Pues lo haré Si no pues Qué triste Porque la verdad Me gustó mucho hacer este video Así que pues Eso Y si les gustó mucho el video No olvides compartirlo Con todos tus amigos Para que más personas Se unan a este canal No se olviden Seguirme en todas mis redes sociales Las cuales estarán apareciendo Por acá Y no olvides ser tú mismo Y así marcarás la diferencia Nos vemos El próximo fin de semana Yo extraño decir eso Porque no había sido Vídeos constantes Así que pues Eso Yo extraño decir eso Y así marcarás la diferencia Y así marcarás la diferencia Y así marcarás la diferencia